Producción Esfalcón y Amigos presenta El sábado 2 de noviembre El sábado 2 de noviembre Un evento para ponerse bien alterado La nueva rebelión Que el agua es su randa cerca Hay veces que el pato nala Hay veces que ni agua bebe La nueva rebelión Y yo no me siento invencible Un evento 100% confirmado Siempre y cuando sea la buena Cuenten con el M Gran El conjunto La Mirada Abrázame Pedacito de mí Y el nuevo conjunto Mar Azul Conjunto Mar Azul La yaca va a ser organizado No podía faltar el grupo Frecuente Norteño Te juro que nadie más Te amará como yo En el Salón National Banquet Hall En el 11251 National Boulevard En Los Ángeles Las puertas abren a las 6.30 de la tarde Salón National Banquet Hall Conjunto La Mirada El nuevo conjunto Mar Azul El grupo Frecuente Norteño No podía faltar la música en los intermedios Del Depredador de Vélez, California Sonido Falcón No te lo pierdas Para más información Lleva al 310-922-4754 Y 213-568-9624 Un evento más 100% producciones Falcón y Amigos 2013 Respeamos 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 Respeamos